Es grande la cordillera, es grande el cielo y el mar Son grandes mis abuelitos, grandes son papá y mamá Son chicas las abejitas, las uvas también lo son Y de todos mis hermanos siempre la más chica soy Papá es el más grande, yo soy la más chica Mi hermano es mediano, no es grande ni chico Un día miré a papá al lado de un elefante Entonces papá era chico y el elefante era el más grande Te miras a los tres juntos, papá el elefante y yo Entonces papá es mediano y siempre chica soy yo Ser gran mundo o ser chico depende de qué De quien esté mirando Qué es y para qué